La CPU empezando mejor que Bedgar Ya no más Ah, que mal día hay Uh, Regrap Ya no más, la CPU es una verga wey Yo creo que una CPU nivel 9 si llega como tercera ronda Yo creo que si Dejemos entrenar un amiibo ¿Eh? Dejemos entrenar un amiibo ¿Para qué? Un amiibo entrenado por Bedgar Que sea el Secret Challenger El Secret Challenger Un amiibo de Sheik Ya, que cada torneo es el Secret Challenger A ver a dónde llega wey Y si no le ganas no se lleve el dinero A huevo Déjame ver algo No, porque entonces se lo roban Ah, ¿el Discord de Shook? Eh, voy a ver algo Porque parece que le estaban viendo Y se estaban tomando en serio Que estaban bloqueando a Dezul o algo IgnaDP, ya veo, saludos Donnie mamadas Ah, saludos Anibus Hola Anibus Igneo de GP Orale, Lalo lleno con lo más low tier que tiene Demostrando una completa masteridad del cast Pero yo no entiendo por qué no se fue por Roy La verdad de las cosas Si le fue tan bien Ah bueno, tiene un set de reseteo Le vale madre Se da un smash sin nada de alcanza, se empatea a sí misma Vamos maestro Oh my god Ah ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Oh my god! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué pergazo! La agarrada de la nuca Pero Lalo parece ser que tiene mejores resultados con lupius que con... ¡Ay! Oigan, amiguitos ¿Esto que me delay? Díganme ahorita ¿En qué parte está? Se acaba de morir El Lalo aquí, pero aquí Ah, para subirlo ¿Ojalá? Ah Ah Oh, ok, ok, ok Ya, ya, ya O sea, igual les va a llegar al mismo tiempo Solo que después No os va a quedar raro mi comentario Ah, re, re Dije, ¿qué tal donde me vea Bien pinche evidente a la verga? Uy Como un patín del diablo Ah Ahí hubiera sido bueno un jab Uy Buen DI por parte del Lalo Para irse por afuera Sincero tirando 80 mil backers Algo no podiendo castigar Porque por su cuerpo Ese off-field Ese off-field puede morir Eso hubiera sido hermoso, amigos Uy 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 Nah ¿Qué pasó, Beck? Vamos a ver si consigue algo Empuja de Zelda Corre Con todo el caballero de brillante armadura Le metió En el hocico Maestro Don Con todo el caballero de brillante armadura No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Consigue esta El tercer lugar Madreado Ve, ve, ve Yo te amo Perdí contra Grizzly No tengo derecho a decir nada ¿Qué? Jajajaja Ve Give me sugar ¿Eh? ¿Qué? Arre, arre Saludos a todos los fans de Bedgar Me acaba de pedir que hiciera paro Ahí tal No sé si tenga fans Pero yo creo que sí Todos son bien malos a Chile Se lo mandó su dios Bedgar ¡Oh! 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 Easy Javi Easy todos Aquí lo escucharon ¡Mil Battles Money Match! No, pero Javi ahí tiene Dos botes Jajajaja ¡Arreo! ¡Leo! ¡Dios Leo! ch4 Casi Sí Zelda Casi Carriendo a Lallo Pero tiene que sacar al Roy Porque el Roy le puso la verdad y sea Uy 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 ¡Mile de C innoc 6 ¿Eh? No han saludado, a ver, dice Bedgar que todos son free, toda la comunidad, todo el mundo usa la pela, menos Leo y dos mil baros money match contra Javi. ¿Y los qué? ¿Eh? Menos Leo, que todos son gratis, son muy malos. ¿Cuánto va, no me fijaron? Va ganando. 1-0 a favor de Quintero, de Quinter Rock. Es que Quintero es el único que está jugando serio. Pues sí, pinche Tracker. Es cosa de los Fox Mains. ¿Eh? ¿Eso sí? Fuera de pedo. Porferia yo también pudiese ser. Sí, eso sí quiere el primer lugar y quiere pues el dinero. ¿Eh? Quiere la pasta. Pero... Bueno, no se juntó mucho igual, pero bueno, se va a llevar algo. ¡Saca el Roy! ¡Deja de hacerte pendejo! ¡Saca Roy! ¡Saca Roy! ¡Saca Roy! ¡Roy o Riot! ¡Roy! ¡Roy! ¡Porque tu celda está fea! ¡Oh! 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 Me gusta como se doble el micrófono de esta madre. ¡No ME gusta! ¡No me gusta! ¡No! ¡No me gusta! ¡No! A ver, estoy tercero. Bueno, nada más a que quizá aclarar. ¡Oh, huevo! ¡Salió el boi! ¡Ah, caray! ¡Sorry! Me distraje. ¡No, no, no lo vi! ¡Ah! Yo tampoco lo vi cuando lo eligió. ¿Será un posible combat? Yo creo que sí, eh. Un revés trío ahorita. Bueno, esto ya es una peleada seria. Seria. No, porque Lalo sí... ¿Sí saca Rey contra Fox? Ah, yo pensé que sacaba Pikachu para todos. No, con el guacalquintero es ese Rey. Vamos a Pikachu. Maestro. Y si te fijas, está ganándole. ¡Sí! ¡Uh! La p*** machucadora acá. Lalo se me hace muy bueno, pero le falta un poquito más de representación. Salí poquito más, sí, sí. Y hablando de salir más, ninguno de los dos entrando. Bueno, no tengo la manera de entrar. Ella entró el quintero, consiguió un upper. Lalo, ya todo lo que haga en estas tortes es crédito extra. Sí, está bien pasado, verga. Me aca lo alto. Jayyo, I love you. Double roll Up Smash. Dpuesto que nunca habías visto esa Dawn. Ni... Double roll Up Smash escudo. No lo castigaron. Rrrrrrrrrrrrrrrrrip. Después de eso van a jugar la gran fauna de neta, yo contra Lalo, a madre toda la ambición del mundo, uh, va el comeback, va el comeback, yo creo que hubiese sido mejor un counter si iba a tomar una opción agresiva, pero pues yo no sé de que va ganando. Escudo, 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 escudo. ¿Huele a Rostezado? No, huele a comeback. Apesta comeback. Apesta comeback. Apesta comeback. Apesta a un 3-2. Apesta a Kumi in the back. ¿A qué? ¿A qué? A que se lo van a venir en la espalda. Ah. Bueno, se nota que no. Eh, Grizzly, ¿no te ibas? Se nota que no soy tan sucio como yo pensaba. No, eres buena gente. Tú eres puro y bueno, como los roles de canela. Bueno, bueno, como todo, sí veo por mis tantos amiguitos. Se supone que te ibas hace media hora. Bueno, como sea. Ah, sorry, sorry. Ah, no hay problema. Fue culpa del Grizzly. 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 Bueno. Aparecer Gerardo. De hecho, no sé por qué Gerardo no baneó ese escenario. Yo cada vez que le juego al Quintero, le baneó ese escenario. Porque ese escenario... Ese escenario le ayuda demasiado al Quintero. ¡Auch! 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 ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la verdad! ¡Qué buen tex! De hecho... De hecho... De hecho, a este Lalo le falta aplicar el Spike. Como lo hace el Captain Levi. Sí, de hecho, ahorita lo quiso, pero... Yo no salí por el Backer. De hecho, en vez de hacer el Backer, hubiera hecho el Spike. ¿Qué? ¿Bien medido? Yo creo que se llevaba. No. Creo que Lalo nos acaba de corregir, no estoy seguro. ¡Uh! Nada más estaba diciéndonos... Ah, sí, tu escenario. Déjalo a mi favor. ¿Cómo? Déjate, pongo en el aire. Déjate como a una vergasera. Me hiciste, lo está acomodando. Señoras, señor... Ah, ah. Ay, wey. Yo creo que ya se está preparando, eh. Cuidado. Lo vuelo desde la cocina. ¿Quién sabe? Para mí que se está quemando el olor, espérate. Como que... Es mi imaginación. Uy, alguien está... Como que están empezando a apagar la estufa. Vamos a ver, ahí está. Si es otra cosa lo que andan sirviendo. No, se está apagando la estufa. Ouch, 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 ouch. Esos japs estuvieron bien bonitos, eh, la neta. Pap, 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 pap. Ah, maestro Lalo. Ah. Oh, ahora sí vas por el... ¡Oh, my God! ¡Prendi! ¡Sweet Jesus! ¡Eso fue el Rift del Rift! ¡Eso fue el Rift! ¡Eso fue el estufado! ¡Eso fue el estufado! ¡Eso fue el estufado! ¡Eso fue la luz! El estufado. ¡Eso fue el Rift de lago. ¡Eso fue el Rift! ¡Eso fue el Rift! Vamos a ver, vamos a ver... ¡Un reverse trio! Profe Quintero está meditando. ¡Está pensando verga, wey! ¿Qué eso va más? Pero aquí hay un segundo set. ¡Quieres el dinero! Hashtag money. ¡Eso se va a llevar dinero con el segundo lugar! Ah, bueno, sí, pero más dinero ¿Pero qué se puede llevar casi nadie entro? ¿Eh? ¿Qué se puede llevar casi nadie entro? Dinero bien vergas, 90 baros Bueno Para nuestros amiguitos, bueno, amiguitos de Dawn 90 baros son como 3 dólares No, son como unos 4 Porque no vale 20 2 dólares y medio Ya desde temprano buscando, ¿no? Más bien, son como 5 dólares Más o menos, 90 baros O sea, la neta sí son como 5 Uy ¡Ay, güey! Güey Quintero ya se enputó Se prendió Acaba de prender ese switch que le dice ¿Ya se prendió? Lalo, pero no te creas, Lalo Si Quintero no me quita el stock Que afortunadamente ya se lo quitó Ese rendió va perjudicado Esto parece un comeback muy difícil Es posible Es posible Roy puede matar muy rápido Pero Pero jugando como el Rager Como el Rager McQueen ¡Ay, güey! Eso ya ha sido un chulado Por eso baneo este escenario Contra Pox Sí, no mames Buen día A veces no entiendo la propiedad de Illusion A veces le pego Y a veces no Quiero saber a qué se debe Como en melee Tienes un momento en el que hace Clank Y uno en el que pierdes nada más Y otro en el que le gana todo Porque él es ¿Me sigue acá? ¿Por qué Pox? ¿Eh? ¿Por qué Pox? Es Pox La ilusión es que le puedes ganar Vamos aquí a Lalo un poco Hambriento Por eso es todo Oh, se lo mata Ah, viene ahí Puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver Posiblemente Quintero no lo va a dejar Iba a decirte eso El pedo es que Quintero lo mata En cualquier momento En cualquier momento Dice Ya, güey A la verdad Uy De hecho Ahí no hubiera hecho Ese de aéreo Iron Teal Hombre Oversmash Oh, ya era el fight ¿Qué fue eso? Se dio que pegó bien duro Y nada más lo pegó Por favor Oh, rip Y esto se resetea Oh, my God El reset de bragueta Reset, reset Que sean 10 juegos Eso le pasa por regalar Dos juegos con Zelda Pero bueno Eso le pasa por regalar Dos juegos con Zelda ¿Qué? Hay low tears Y hay low tears O sea Hay low tears Y hay low tears Y click Saludos Creo que no nos está viendo Ahora bien, dígale que le mande saludos Puffy, te mando saludos Eres una buena persona Y usas a peor mono de juego Peor Cuidado Esto ya se volvió Eso fue un reset Uy, uy, uy Lalo tratándose de salir ahí con upy Pero no pudo Creo que ahí quiso hacer la idea Ajala, Roy brinca hasta el fin del universo Uy Quintero ya se acostumbró Sí, está mucho más dominante en este match A Pikachu, ¿cómo lo va en este match? Bueno, para mí no van a Pikachu debido a... A que traba muy feo con los... Pikachu traba muy feo con los... Pero es todo lo que sé No sé realmente si hay más ventajas de ventaja entre los dos Es que el problema me parece Es que Pikachu tiene demasiados problemas para matar Uy Ahí va Ahí era de Spike, ¿eh? Tuvo todo el tiempo del mundo para hacerlo Pero posiblemente se hubiera suicidado Ah, no sé si Ahí sí lo buscó y nada Pintero adaptándose muy bien al juego de Lalo Mucho más agresivo Prendiendo Switch Y no se va No se va No, es que el boy es gordo No, no Definitivamente a Kira le falta algo Y es aplicar el Spike No, no he visto que haya hecho el movimiento ni una sola vez Bueno, ahorita Quintero aplicándose un autospike No me spikeas, yo lo hago Porque te quiero Porque te quiero Te regalo esos top Te quiero, yo Y tú a mí Somos una familia feliz Cuando un fuerte espadazo yo te mando a volar Y contigo el comeback Huele a comeback Pero ahora huele a comeback de parte de Quintero, ¿eh? Apesta, comeback Me hubiera gustado yokear con el video full random Yusei, tú eres un joke No necesitas agarrar mono random Yusei, tú eres un joke Ya dije que... ¡Ah! 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 ¿Qué pero contigo? ¿Eh? Me estás neutralistarkeando Yusei ¿Eh? Solito me doy porras No necesito iré por mains de PUBG Yusei Ah! No necesitas agarrar Yusei Alcá Hazmete entraba muy pocas personas tan pocas que no se cumplió el requisito mínimo de integrantes para que este torneo fuera válido para perre guadalajara tapatío como ustedes lo conozcan y con la gran mayoría de todos los participantes incluyendo este servidor y yo incluso estuvimos jugando y bueno aparentemente este viene siendo el único en serio de todo el torneo y bueno pero ya está dominando ojalá veamos claro no la lo ya está desesperando y no está cambiando su estilo no es un error a la lo está haciendo lo mismo de hecho hay que verlo de quintero no debió buscar jamás debió haber pasado el leyes se la dejó fin la logística ya está abusando demasiados de sus neutras en la orilla quintero ya los vea que lo está machiando ya a este punto debería aprovechar que se ve un ultra no tiene mucho la usarlo como una pinta pero no lo usa como pinta realmente quiere pegarle y ya cuando ve que no lo conecta ya lo suelta muy tarde para que quintero sepa regresar con toda la seguridad posible como si estuviera en tu pinche casa pero no hay que cantar la ranchera rápido porque pues quintero ya se va de un smash ahhh triple roll a jam uuuuuh maestro uy oh my god eso hubiera sido hermoso si esto es un buen buen victor quintero el cajero reaccionar nooo fallo oh re ah es que en ese punto ya nada mas espumeas backer para matar el movimiento va a save de fox hehehehe y hablando de fox en melee tenemos un fox vs falco muy bonito saca samus saca samus mains quien sabe que nada carnales saludos como va todo posible a la grand final ¿Quién eres? ¿Cuál es tu time? Mira, ya salió Pikachu. Vamos a ver cómo... De hecho, tengo curiosidad cómo Quintero le juega a su Pikachu. Me puedo avanzar, porque... Con Shul tengo un buen de problemas con Pikachu. Igual tengo un FOG secundario. Y me gustaría saber cómo Quintero le juega a Lalo para tener una referencia buena de content. Porque no la tengo. Pues mira, yo creo que Pikachu tiene muchísimos combos con su FOG, y su fastballer. Pero... Ah, bien ahí. Esta es la gran vaina, como estabas viendo. ¡Ah, sí llegó! ¡No mames! ¡Ah! ¿Cómo es posible? Ahí era un FOG cuando Quintero estaba marchando. Te aseguro que yo también. Y te aseguro que yo también pensé que no regresaba. No sé qué pasó ahí. La verdad también, también me sorprendió. Bien ahí por Lalo. Leyendo, leyendo eso. ¡Uy! ¡Uy! A ver, le sirve que yo se quería ver eso. ¡Uy! Ahí hubo ahí un bonito... ...u... ...u... ...up, ¿eh? Para quitarselo y ya para que se da una... Y hablando de que está... ¡Ah! ¿Qué se sube? ¡Oh, no! ¡Ah, ya se sube! ¡Ah, ya se sube! ¡Ah, ya se sube! ¡Échale! ¡Ah! Nada más cuidado porque está caliente. ¡Ja, ja! ¡Oh, me gusta! ¡Joder! ¡Ay, güey! No sé si... No sé si... ...lo jodió eso. Yo creo que... Yo creo que fue una reacción impresionante, pero... ...no estoy seguro. ¡Uy! Lalo está tomando... ...la ventaja en esta maquina. Como que... Es... ...es cuando todo empieza. Cuando Lalo cambia de mono. Nunca había visto a Lalo... ...tube esto, macho. Ahora que lo pienso... ...Pick and Fox. ¡Ah! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Aparte de los dos! ¡Uy! ¡Uy! No esperaba que eso fuera True. ¡No fue True! ¡Claro! ¡No me recordó! ¡Este se fue completamente ineditario! ¡Ay, güey! ¡Claro que te iba a morir! ¡Ja, ja, ja! Pikachu, pero... ...el mejor recovery de juego, yo creo... ...después de Bayonetta. Pero bueno, todo lo que sea lo mejor de juego es... ...después de Bayonetta. ¡Uy! ¡Viene ahí! ¡Esto es un 2-1! ¡Rivestrio! 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 ¡Otra vez! Quiero que gane mi juego de lado. Porque le toca ganar. ¡Sí! Aunque pues... Creo que ya sabe lo que se siente. Eh... Bueno, no se va a saber lo que se siente... ...porque pues no va a desfacer. Cierto. Entonces no se siente. Pero aún así es bueno que mejor gane. Ahorita. Se suban sus machos. Y pues ya... Probablemente... ...lo que hacen los videos de... ...wistles. Y que salgan... ...padeándose a alguien. ¿A Shield Break? Pensé que le iban a aplicar la... ...la... ...la Metal Knight. Sí, la de Metal Knight como... ...la de Shield Down. Yo creo que voy a empezar a usar Metal Caballero. Era... ...ahí más o menos la llevaba. ¡Ah! Lalo se dio eso. Yo lo sé. ¡Uy, uy, uy, uy! Ok, ya lo están midiendo. ¡Uy! ¡No! 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 No, eso es malo. Lalo tiene una debilidad muy grande. Y es cuando... ¡Ese tipo de errores! Se comienza a desesperar. Hubiera sido... ...el final más triste... ...para esta Grand Finals. ¡Oh! Eh, Quintero, no hay que... ...un Smash cargado es mal educación. Me extrañé. Ya me grité demasiado. Lo siento, lo siento. No, si... De hecho, Lalo estaba jugando... ...bastante bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Te salvó! ¡Lalo te salvó! ¡No sé cómo no lo causó! ¡Oh! ¡Shit! Ahí está, Lalo. Parece que con esto se va a recuperar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mii-chan! ¡Oh! ¡Ahí era! ¡Oh! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Optimo! ¡Optimo! ¡Nomás otra vez está parejo esto, eh! ¡Uy! ¡Backer! ¡Mátalo, Majin Buu! ¡Uy! ¡Ah! ¡No llegó! ¡Por milímetros! ¡Por unos cuantos! ¡Es como un típer de Leo! ¡No mames, Lalo! ¡No mames, Lalo! ¡Deja de hacer eso! ¡No! ¡Downteeer! ¡Que bueno! Pensé que iba a ser el pitotche. ¡Ah! ¡Dyy! ¡No te mueras, abuelito! ¡OMG! ¡Ah! Esto está muy intenso Vamos ratita, enorgullece a Paquita ¿Qué? Vamos ratita, enorgullece a Paquita ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡La enorgulleció! ¡Oh, my God! ¡Los dos! ¡Vamos aquí todo el juego! ¡Oh, my God! Con todo y que se... Fue un statement, dijo, no lo necesito Ahora sí podemos gloriar, te estoy hablando a ti No mames, los amo a los dos Pero vamos, Mr. R Es que Lalo es el legendario mejor jugador del Inteso Ahora que se graduó Reggie Yo fui segundo lugar, güey Ah, no, tercero, me envergueo ¿A poco de alto no es en el Inteso? Oh, hicimos uno y al bato le valió verga Bueno, creo que en el único lugar donde se jugaban con una universidad es la Universidad de México Porque si no veo que en Estados Unidos está ahí Reggie ¡Oh, ho, ho! ¡A la Lalo! ¡No mames, Lalo! Quintego ya no regresaba ¡Ah! ¡Lalo, ¿por qué? What the fuck are you doing? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Eh? ¿Qué? Un torneo secreto de Cusay Ah si es cierto, saludos a Eddy Saludos a Eddy Los torneos de Cusay De hecho tampoco Eddy ya lo vio No, pues esta muerto ¿En serio? No, osea no literal muerto pues No, ya se a lo que te refieres, pero pues Ah, Kiel Marquez no viene por piojo Si estas escuchando a Eddy, pinche piojo Ah, es que ya veo Ya no lo recuerdo en varios torneos Ya no he ido los sábados ¿Verdad? No, ya, eso fue un golpe Emocional para Lalo Fue un golpe emocional para mi wey ¿Lalo que? No mames, esta Esta bien verguisima Y me re Venga Lalo, tu puedes Ya alcanza, no lo... Ah no mames, si de tanto, esas pinches Manos de imán infinitas ¿Verdad? Que vos... No le voy a subestimar tanto El regreso del Firehawk No, regreso de donde sea, desde siempre Uy Ah Si la primera no lo consigues Ah, si es cierto el dash attack Fica chumata ¿Qué haces Lalo? ¿Qué haces Lalo? ¿Qué haces Lalo? Ya me está desesperando Dash attack, dash attack Dash attack, eso ¿Qué te dije perro? Lalo tiene que hacer los combos Del sub till para llevar algo de ventaja No, no, vamos Dash Pero lo tiene que aplicar bien De hecho es de lo que hace Si, puede hacerle un edgeguard acá bien bonito Pero... Ah mira aquí... Ah no, no, no empieces Lalo Por el amor de Mike Por el amor de Mike ¡Ah! ¡Fucking shit! Y bueno con esta que acabamos Se termina el torneo Felicidades a Quintero por llenar esto Maestro Quintero, profe de profes Pichilalo 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 Destruiste mi corazón A ver, a ver, a ver, ven acá A ver, a ver, ven acá